Un programa de carácter social, puesto que va a impactar a los sectores más pobres del país y garantizar algo que es una de las motivaciones principales, la seguridad de los niños. Ya hemos creado a través de la Escuela Enevial el pensum completo de preparación tanto de las conductoras como de los asistentes también, que vendrán en un proceso de preparación para poder brindar también ese servicio personal a los niños y niñas que estarán en toda la República Dominicana paulatinamente recibiendo el servicio de transporte escolar. De iniciar este proyecto, que sin lugar a dudas va a ser un proyecto que va a beneficiar fundamentalmente a la clase más necesitada de la República Dominicana, que es el deseo del presidente Luis Abinader Gracias por ver el video.